A ver, ya vamos a hacer el Smash or Pass de coches, ¿va que va? Cabe aclarar que yo no sé nada de coches. No sé si el coche está barato, está caro, si tiene un buen motor, no sé, o sea, a mí me da completamente igual. Si a ustedes les pareció bonito, chido para ustedes, a mí no me va a gustar. Aunque siento que la mayoría va a ser el Smash, dudo alguno que sea fácil. Este lo subió Adrián, es un Sembo ST1. Me siento como si fuera experta en coches. No sé nada de coches, automático me está a hablar. Muy bonitos rines, me gustan, son dorados, me gustan dorados. ¿Cómo se juzga un coche? El blanco nos ensucia, me gusta. Tiene el contour, como el que ponen en la nariz para que salga perfilado. Me gusta ese aspecto porque el coche lo tiene, hace que se vea como un poquito más fino. Bueno, sus ojos son bellos, son rasgados, pero su boquita como que me da un poco de ansiedad porque está como de... Está petacón, tiene pompis, está maciza. A mí me gusta este. ¿A poco no te gusta ese? No es Tesla, pero velo. ¿Velo? No cualquiera tiene esa sonrisa. ¿Ese te enamora de esos dientes tan perfectos? El Tesla no te va a sonreír como este que te está sonriendo. Jamás te va a ver como el Tesla te ve. Jamás. Me gusta. No, esa la verdad que pasa. No me gusta, no sé, tiene algo que no me gusta. No sé si su diseño. El color sí está muy padre. Muy, muy, muy padre. Y me encanta que eso sea negro. Pero le paso completamente. El raya gal. ¡Cachau, cachau! ¡Ay, Dios, esas nalgas! Cambié de decisión. Me gustó más su parte trasera. Yo soy team de atrás. Sí, me va. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ay, me enamoré. No te puedes enamorar de ningún auto. Y yo en tres segundos. Me gusta, está rico, limpio. No, no me gusta para nada ese tipo de coches. No sé. Imagínate yo teniendo ese coche donde vivo. Imagínate, paso a un tope. Esta porquería se va a romper. Pobrecito coche. Me llovió. Los topes son bar. Vamos con este. A ver, de tantas fotos, ¿por qué me tuvieron que poner a esta vieja sabrosa? Pues está guapa. O sea, de que está bonita, está bonita. Pero el coche también, vele. Bueno, no, el coche no me gusta tanto. Sinceramente. No me gusta tanto. No sé. Se me hace como muy, meh. Muy X, muy XD. O sea, no tiene nada interesante. Es igual que todos los. Bueno, no todos los coches, pero no tiene algo que digas, uff, yo sí te doy. Me gustaría ver su trasero. Bueno, el de la señora ya lo estoy viendo. El trasero del coche. Para ver realmente cómo es el coche por detrás. Hazle zoom. Dramatically arranged 7-10 layers. Paz por completo. No me gustan las camionetas. No me gustan. No me gusta su boca. Es que neta. Yo veo caras en los coches. Y este coche está de... No sé. Me hace así. Entonces no, no puedo ser feliz. Esta a pesar de que es una camioneta me encanta mucho. Me fascina mucho. Está muy cool. Me gusta. Tiene algo que, digo, me encanta sentirme como segura. Siento que estoy dentro de una caja fuerte. Completamente paz. Digo, es más. Ay, no, se me hacen bien feos. Tienen bigotito de Hitler. Es que si tiene bigote de Hitler, están bien feos. O sea, el bigote de Hitler es solamente esta partecita del bigote. Y ese la tiene. Está cooladísimo. Es que siento que es algo que usaría como un abuelito. No sé. Muy estilo abuelito. Siento yo. Pasa el coche. Smash al señor. Todavía no veo al señor, pero smash. Nos gustan las regards. No, no es cierto. Vamos con el siguiente. Ay, papacito. Yo sí te doy para llevar. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. Ese sí me gusta. Uy. Ay, no me gustan los... Ay, es el de Green. Man. Es el de vacilita. Guácala, ¿qué es eso? Pintamos toda la casa de color, pero ¿qué es eso? No me gusta. Está gangoso. Oye, ¿en qué momento nos hemos compartido? Que hasta le ponemos voz a los coches. Si fuera un animal, sería un manatí. Ándale, manatí sí tiene cara de manatí. Ay, Dios. Mi papá tenía un Mustang. Ay, Dios. Me encantan los Mustang. Esos los Mustang sí me encantan. Sí, me hacen hermosísimos. Son unos coches que ves pasar a una persona y dices, wow, ¿qué hiciste para tener esa maravilla? Hermosísimo. O sea, yo le doy, le doy, le recontra doy, le vuelvo a dar y las veces que quiera le doy. Eres hermosísimo. Me encantas. Me gusta todo de ti. Eres único. Por dentro y por fuera. No, sí me gustan mucho, ¿eh? Uy, la parte de adentro. Rojita, uy, rojita. Ay, no. Ay, me fascinas. No, el color negro. Eres tan guapo y perfecto. Vamos para el siguiente. No, paz. No me gusta. Ah, es un Mazda. Fíjate que me... ¿Es un Mazda? Me encantan los Mazda. Yo creo que yo el próximo auto que me voy a comprar va a ser Mazda. Me encantan los Mazdas. O sea, en cuestión de que sea algo accesible para mí, ¿no? O sea, de algo ya en ese estilo, sí es muy caro. El Mazda que yo quiero es el MX-5. Es mi coche favorito. Alcanzable, pues. Eh, no, le doy paz. La verdad que no me gusta nada. No me gusta. Está medio raro. Es como que, ay, a las 6 de la mañana tengo gimnasio. A las 8 de la noche tengo oficina. Y a las 9 tengo que pasar con mi novia. Y abrirle el techo para que se despeine. No sé. Es un MX-5. ¿Es un MX-5? ¡No! Queda como un payaso. ¡No! Pero ese es más viejito. Y esa convertí. Y le pusieron le... Ay, oye. Si confunden a Superman cuando usa lentes y cuando se los quitas. Que yo no confundo a esa madre que le pusieron una viga ahí atrás. Y le pusieron el número 55. No me gusta así, pues. No me gusta así. No me gusta. Me gusta el original y el negro, por favor. El negro. Está bonito. Me encanta el Cooper. El Cooper es muy bonito. No me gusta. Yo sé que por la película y demás. Pero no me gusta. No me gusta. Para nada. No sé. Es como muy... No sé. No sé. No me gusta. Me gustan las puertas que se levanten. Pero de ahí en más me caga la parte de adelante. La odio. ¡Pas! ¡Qué delicia! Parece una manzana de caramelo. ¡Qué rico! ¡Se me antojó! Está muy bonito. Sí, está muy bonito. Ve la carita. Te está sonriendo así. Así te sonríe. Es mal. Mira, que esto no lo podría categorizar dentro de los coches que les dije. Pero... Como es de Red Bull. Obviamente. Me doy a suerte. Ese te zapas en dos minutos. Me voy a estampar. Jodidamente feliz. Seré la persona más jodidamente feliz estampándome en uno de esos. Se me va a ir en la cabeza así como yo, yo. A ti. Pero voy a ser feliz. Me gusta. Fíjate. Pero a la vez no. Está medio rarito. No sé. Parece un marcianito. No sé. No, no me gusta. Parece un marcianito. No, Suazo. ¿Es tu coche de...? ¿De tu juego? ¿Qué es eso, Suazo? ¡Ay, tiene Varela Verde! ¡Ay, sí me gusta! Es que solamente le estaba viendo los ojos porque los pusean raros. ¡Ah, está bien bonito! ¡Qué color rosita! ¡Cómo me gusta! El mejor coche forever. Paz. Parece un agujero negro. No. Parece como si se haya caído una gota de tinta negra y se haya escurrido toda. No. No. Paz. Perdóname, Adrián. Hasta aquí terminamos todos, chicos. Hemos terminado con el Smash or Paz de coches. ¿Les gustó o no les gustó el Smash or Paz de coches? ¿Les gustó o no les gustó el Smash or Paz de coches?